muy buenas noches chicos como están sean bienvenidos sus amigos y estamos otro capítulo más de 15 impact y el día de hoy pues bueno nos toca hablar sobre la cabeza volando le hoy nos tocó grabar volando así que nada chicos hoy voy a hablarles porque siempre me pasan estas cosas a mí pero no pasa nada hoy vamos a hablar un poquito sobre algunos spoilers que nos están dando sobre lo que pueda venir en la 5.0 bien primero que nada chicos hay que tomar las cosas por cómo vienen primero que nada recuerden que esto pues bueno simplemente es una fuente de algo que va a venir y que pues bueno tenemos que tomarlo con pinzas sobre todo viene nos han comentado en la fuente es cura ante el bigou va vale nos ha comentado que en atlán va a ser un mapa equivalente a las 5.0 equivalente a la versión de sumer o 3.1 y nosotros nos vamos al mapa de sumerú es el este aquí es número de genshin impact vale podemos dar una idea de qué tan grande va a ser el mapa bien primero que nada recuerden que los mapas grandes y ya lo hemos visto por ejemplo en el caso de dragon dogma que yo sí lo jugué y que obviamente se traje al canal también lo estamos viendo en estar por cómo se llama este ay en este otro juego que se llama hoy se me fue estelar blake vale también lo hemos visto y la mayoría de los mapas del mundo abierto vemos esta situación bien un poquito muy grande el mapa pues más o menos estaríamos hablando de que si hablamos de la 3.1 estaríamos hablando de que básicamente empieza desde la cima todo esto que está aquí que se llama selcolopi hasta valle de adradi hasta básicamente lo que es bajo su tec desierto y potesli y post y lo hasta alto suje vale bien qué quiere decir esto que el mapa es extremadamente grande recuerden que esta zona nada más esta zona de aquí nos llevó aproximadamente una semana completa completarla ya no agreguemos la parte de la sala de la coloración ya no tenemos una parte del monte de vanap vale ni la parte esta de acá porque bueno en fin es muchísimo de por sí la zona de cómo se llama de bosque de puerto olmos de la aldea birma será una zona muy extremadamente grande así que tengan en cuenta del que estamos hablando puede ser que a lo mejor no se entienda pero bueno sólo quise mostrar de una manera un poquito visual se puede llevar inclusive hasta 10 15 minutos ir a pie por toda esa zona corriendo de una esquina a otra de 10 a 15 hasta 20 minutos así que es una zona bastante amplia cómo vamos a recorrer esa zona bueno también nos comentan que va a venir una nueva mecánica en la cual va a haber un quick exploration vale una exploración rápida cómo va a ser esa población rápida una mecánica especial que van a meter cuál es no sabemos se dice que va a haber montura vamos a ver cómo nos plantean les comentaba el otro día platicando a la gente que para mí mi idea de las monturas puede ser que si efectivamente nosotros queremos que es una montura nos contamos un caballito y vamos andando no recuerden que en el mundo de teiba hay diferentes animales y entre ellos pues están los dragones que ya sabemos que han evolucionado a lo largo del 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 avance del juego y nos hagamos también en fontaine nos mencionaron que han evolucionado distinto a los dragones que ya conocen así que probablemente todas las monturas probablemente sean de tipo dragón o de una especie de la región donde pues bueno ellos usan puede que en la emisión de si no nos expliquen algo de eso no lo sabemos todavía así que estén pendiente también el día de mañana que va a salir la misión de si no además también tomen en cuenta que esta nueva mecánica va a tener alguna relación con hidro y crío que quiere decir esto que van a volver a estar dentro del meta los personajes de hidro y crío recuerden que actualmente y esto también lo dije en algún directo o en algún vídeo que los personajes de crío pues estaban yendo a menor es decir se estaban olvidando un poquito la yaca etcétera y esto es debido al meta porque bueno pues se quedaban un poquito atrás en cuanto a daño a pesar de que tienen un altísimo crítico vale siendo que niubile pues es uno de los que más alto puede llegar y es de agua bien además en las 5.0 van a meter nuevos artefactos con lo cual ya sabemos que esos artefactos van a terminar siendo artefactos que en la región pues bueno son los que mayormente usan todos los personajes de esta región ya pasó con fontaine con la campana básicamente el set de campana el set del cazador también ya pasó también pasó con el set del bosque en sumeru con el set de cómo se llama el otro ahí el nombre el otro que da maestría y ataque por la cantidad de personajes que tengas que también te viene junto al del bosque también pasó con reminiscencia en y na suma y también pasó con emblema entonces hay varios sets que han ido cambiando conforme van avanzando el juego obviamente nos darán nos tienen que meter nuevos esto es normal así que tampoco es que nos vayamos a polear ni tampoco es que diga mayo y la novedad vale tampoco se vayan por ahí también nos dice que que van a meter también al buscador recuerden que el cambiador de objeto esto yo ya lo he dicho y lo voy a decir todas las veces que sea necesario esto es a gusto personal vale a mí no me funciona pero aquí en la opción es usar el transmutador para cambiar piezas que no les gusten por otra pieza que no es uno a uno es tres a uno vale cambiar por ejemplo no sé quiero cambiar el día de mañana una pieza del set de pavillon al azar por un tres piezas de el set de gladiador que me salen cada vez que hago los tres jefes vale bueno pues entonces puedo cambiarla y sabemos obviamente se van a agregar los siguientes que serían de wood que básicamente es el otro set que está porque no dije el nombre vale que sale con el de el recuerdo del bosque hilded vale que es justo al lado de eso el pavilion y el paradise los que básicamente son los de los set de ahí descaramos y el otro que es el que usa cookie para hacer daño en el electro con dentro vale narcisen y burkasha valen que son básicamente si no mal recuerdo son los dos de los dos últimos de su vez número que salieron que son básicamente el de la león a de fuego que se movía su nombre se me olvidan siempre se me olvidan los nombres ahorita y el de burkasha que también pues bueno en este caso creo que los dos son los de agua y el otro que salen los últimos también por ahí para quien no quiere es posible así que solamente ya no es spoiler ya los hablado por ahí escuchar algunos creadores contenidos compañeros míos pero que tienen su opinión y son respetables pero al menos por ejemplo lo de que columbina vaya a ser de una raza bendecida bueno no me sorprende vale había comentado esto hace mucho mucho tiempo cuando salió la especulación de cómo eran todos los factores inclusive creo que allá por la 3.0 cuando se presentaron pues básicamente en esa tumba de signora todos los factores en un vídeo pues se comentó que columbina tenía cierto parecido a la alas élite reina vale a las élite que ya conocemos a todos los élites que murieron por un pecado de juntarse con los panos etc pues parecer columbina va a tener una raza bendecida o una raza distinta razas como que distinta o que para qué ventaja le dan pues los aranaras son una raza que no pueden ver los humanos solamente aquellos que tienen un corazón puro vale o en este caso los niños que por la generación que tienen los corazones puros ya emico que si bien ya emico pues parece humana no es humana es un yokai vale como hito si no me recuerdo como como se llama la ay dios se me fue el nombre ahorita como cualquiera de los que estén una suma como a zara que también es un yokai entre comillas están basados en personajes o monstruos de la del folclore japonés en el cual pues bueno tienen cierta ventaja pues entonces en este caso columbina puede ser que entre parte también hay que recordar que comentan aquí que el arconte probablemente sea muy conservativo es decir que no va a ser un personaje que hay voy a llegar y hoy hay como furina todo loco no no va a ser algo más o menos a los hombres más tranquilo más o metido en sus rollos etcétera sobre todo porque vamos a la nación de la guerra y precisamente la llama el juego la relación de la guerra y pues ya sabemos que vamos a ver mucho ha estado mucho tiempo en guerra por eso no sabemos nada de prácticamente la nación han estado peleando durante mucho tiempo por el poder no sabemos quiénes han estado peleando quién contra quién por qué razón y vamos a descubrir todo eso se dice también en algún momento aquí no lo dice tuvieron o que hay cuatro tipos de razas dentro de la región de natal y raza no me refiero a que sean diferentes animales o especies sino que son humanos con diferentes creencias o culturas vale que han evolucionado de una u otra manera distinta y pues bueno han querido dominar supongo que será algo como el américa la américa precolombina la hispánica donde pues básicamente habían diferentes culturas que no tenían cierto poder entre ellas y combatían y se respetaban y van ganando territorio peleaban y tenían ciertas creencias como lo puede hacer en latinoamérica como lo puede hacer también en méxico como lo puede hacer en estados unidos no sabemos realmente cuáles van a ser como referencias y es la que única que sabemos que tenemos un poquito de referencia de ella porque si nos han comentado de un personaje que tiene el nombre más o menos similar es uno de la perdón de la raza iba a decir de la cultura maya vale que es una azteca de tipo jaguar algo así no me recuerdo bien y por último no voy a tardarme más la mecánica de la montura bueno ya lo había dicho aquí vale y balanque también se rumorea que va a ser de color va a ser un short male este que básicamente va a ser el que yo comentaba hace un momento va a ser probablemente el acompañante del arconte porque las cosas que mujer vale y va a ser de un color tan es decir un color moradín moradita un color cafecito morenito vale que va a tener o que puede tener tres diferentes tipos de colores decir que el personaje o puede cambiar cuando usa un poder cambia de pelo es decir así tipo q cambia de color o puede que inclusive el personaje pues venga puede ser morenito con pelo blanco eso está bien de hecho ya había comentado en un vídeo anterior que por ahí les voy a dejar el link donde pues ya sabemos que a través de la historia vanesa o de veneza sabemos que su pueblo es de color moreno con cabello de color rojo vale con lo cual pues bueno tampoco se me haría raro que fuera de blanco recuerden que en este caso los pelirrojos y esto es un dato no perturbador sino un dato interesante sobre todo proyecto de roja los pelirrojos con el tiempo ganan mucho más rápido que alguien de pelo negro y terminan de color blanco el cabello así que cuidadito con esa parte vale se supone también y ya para terminar este vídeo que se me fue más de diez minutos en la 4.8 vamos a ver por ahí algunas mecánicas en algo que se llama fire y te lo cuento de hadas vale donde pues bueno tendremos como acompañantes a escaramouche a un tal durín que no sabemos quién será navia ni low y kirara estos cuatro pues son los que siempre nos acompañan recuerden que hay otros cuatro en el principio fue si no me recuerdo pues bárbara pues ay dios se me fue su nombre vale fue bárbara fue di look al recuerdo pues 20 también me parece y por ahí me falta jim vale iré y fueron rotando otros personajes hasta que fuimos llegando hasta ahora que son ahora nos comentan que vamos a poder subirnos en durín y es una prueba de test para el nuevo sistema de atlán que es eso recuerden que ya también los vimos en otras versiones cuando nos metieron y la suma nos metieron a este caso azúcar vale y nos metieron pues básicamente sus cómo se llama sus elementos para poder evolucionar acá azúcar y nos metieron un nuevo voz vale que fue el espadachín reparten tres que de hecho está ahorita en el abismo y en la de sumeru si no mal recuerdo nos metieron un poquito de fantasía algo de la historia de pixel nos regalaron esquí difícil y básicamente nos fueron hablando de cositas que la persona en este caso la arconte dentro podría hablarnos en la cabeza vale una mente y pues bueno nos habló en la mente que quería conocernos y obviamente fue algo que pasó en la historia de posterior a esa versión y otras cosas que también vimos como pues historias mágicas para la historia las granadas entre otras y por último después el de pasar de un héroe a fontaine conocimos un tenemos una lámpara mágica un mundo encerrado una lámpara mágica donde conocimos a las gotitas que de hoy por otros del juego pero nada más de también si no me recuerdo nos dieron la brújula exploradora que también funciona igual que la del evento pero pues la simitaria actualmente ya funciona más o menos o la bruja del evento a medias así que nada chicos espero que esta información os haya servido o que estéis pasando bien en el juego y pues nada yo soy bien me despido y nos vemos en la próxima no sin antes decirle salven a su princesa échele muchas ganas y nos vemos en el próximo vídeo de quien sin ir